Buen día para todos. Estamos en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba, en barrio José Hernández. Les vamos a contar una historia que empezó a desarrollarse aquí el martes pasado, por la tarde, casi noche. Nosotros estamos sobre la calle Matanza de este barrio, al 3000, donde fue hallada una mujer de 54 años, vecina de esta cuadra, en la vía pública, con un fuerte golpe en su muñeca y también con un golpe en la cabeza. Esta mujer debió ser internada, está actualmente en el Hospital San Roque, en estado delicado y esperando una intervención quirúrgica. Y todo tiene que ver con esa casa, que en este momento estamos empezando a ver. Nos vamos a acercar porque se trata de una vivienda que tiene un cartel de vende, está ubicada en la calle Matanza, al 3000, 24. Y al parecer, todo comienza, la historia de esta mujer, cuando, desde hace unos dos meses aproximadamente, empieza a vivir sola. Hace ya varios años que vive en este barrio, en esta casa, porque, al parecer, y según lo que relatan algunos vecinos, obviamente, con bastante temor, prefieren la reserva frente a estos dos, es el hecho de que habría empezado una disputa de esta mujer con supuestos narcos de la zona. No se sabe, no está claro, es tipo de investigación, si esto tiene que ver con alguna intención de quedarse o usurparla de la casa, o si, directamente, está relacionado con algún hecho por haber oscurrado, sin que esta mujer lo supiera, en los techos de la vivienda, alguna droga que, luego, ante el reproche de esta mujer, deriva en una especie de agresión, un hostigamiento casi permanente, que esta mujer empezó a sufrir. Desde entonces, la situación fue creciendo, los vecinos notaban esta situación de hostigamiento, pero no podían ir, muchas veces también por miedo, porque conocen también a quienes serían los supuestos autores de estas amenazas. Lo cierto y lo concreto es que el marcado, como decíamos en horas de la tarde-noche, esta mujer fue atendida por los vecinos en la vía pública y ahora espera una intervención quirúrgica por un fuerte matrismo de cráneo que tiene en su cabeza y que esto habría ocasionado y disparado toda una investigación, que empezó primero con la policía, con los vecinos para obtener más datos, y ahora el fiscal Tomás Casas está a la espera de reunir algunos elementos más para tomar alguna decisión. imputados en esta causa, al parecer, y según trascendidos, tampoco estaría identificada la persona o las personas que habrían amenazado a esta mujer, pero una de las medidas que tomó el fiscal es que aquí se monte una custodia policial, que no hemos visto, por lo tanto, se ha llamado bastante la atención, suelen ser bastante estrictos en eso a la hora de cumplir con acciones de un fiscal cuando lleva adelante una investigación de esta naturaleza, y mientras tanto, nosotros les podemos agregar que los vecinos, con obvia razón, se encuentran temerosos de ofrecer mayores informes, porque claro, si de por medio hay una situación relacionada con alguna banda o con algún grupo dedicado al narcotráfico, es obvio que la preocupación y el miedo se apoderen no solo de las víctimas directas, sino también de los vecinos más cercanos. Siguen ustedes en estudios.